Como sabemos, tú también tienes una historia de vida, una historia dura, sabemos que tu papá tiene una enfermedad muy grave, y nosotros tenemos a continuación un resumen justamente que trata de esto. Vamos a verlo, por favor. Soy Estefanía Salas Cambero, más conocida como La Chimo. Tengo 27 años, he nacido el 4 de septiembre del 88, y bueno, de profesión, licenciada en Comunicación Social. La verdad es que siempre los he tenido a mis papás juntos, así separados, igual mi papá nos visitaba, igual siguen siendo amigos, entonces tal vez el acostumbrarme a que mi papá ya no esté en mi casa, pero creo que no ha sido un golpe muy fuerte, lo he podido sobrellevar. Mi papá tiene cáncer, tiene cáncer en el pulmón, y bueno, esta enfermedad llegó a mi casa sin ni siquiera tocar la puerta. Y ya estoy tres meses luchando con esta enfermedad, porque es una lucha diaria. No recuerdo mucho de ese día, porque todo sucedió tan rápido, y bueno, ha sido como que un shock para mí, y no solo para mí, para mi hermana, para mi mamá. Sentíamos que se nos derrumbaba todo, porque era algo que no conocíamos, pero sí sabíamos que el cáncer es algo malo, ¿no? Es un golpe, ha sido un golpe para mí muy fuerte, porque es como que mi vida estaba fluyendo bien, y de pronto caigo de jeta, ¿no? Y gracias a Dios, porque Dios es el único, y obviamente mi familia y mis amigos que me están dando fortaleza para poder salir de esto, y poderles transmitir la mejor energía a mi papá. El cáncer es una lucha, que no sabes cómo va a terminar, y no sabes qué va a pasar al día siguiente. El cáncer es, te hace sentir tan impotente porque quieres hacer todo, pero a la vez no puedes hacer nada, y tan solo dejar en manos de Dios. Como Él me dice, te amo hasta Plutón y más allá, y igual te amo mucho papá, eres mi vida, eres mi fortaleza, eres mi lucha, y sobre todo eres mi superhéroe, mi superhéroe, mi superhéroe, porque eres un guerrero, y eres un luchador. Y yo voy a estar a tu lado, la familia va a estar a tu lado, y juntos vamos a poder salir de esta lucha. Juntos vamos a poder salir de esto, decías al finalizar la nota, Chimo. Y es que siempre te vemos sonriendo, siempre te vemos contenta, pero a veces la gente que está en casa no conoce las batallas que por dentro un personaje de la televisión, o en tu caso, una locutora, también está llevando en la familia. Y ahora te veo sumamente emocionada, conmovida desde que empezó la nota, Chimo. Creo que es el único tema en el cual me hace llorar. Creo que nunca he llorado por una pareja, nunca he llorado por un hombre. Creo que el amor de mi vida es mi papá. Y es el único tema, creo que me hace llorar, me derrumba y todo. Y bueno, ustedes conocen a la Chimo Salas, es alegre, es trillada, es súper... Trato de pasarla bien, de transmitir las energías, porque sé que cada uno de nosotros tiene sus problemas en su casa. Y este es un problema y una bendición a la vez que Dios me da para que pueda luchar día a día con mi papá. Es como lo dije, mi vida estaba yendo en lo pleno, mi carrera, mi profesión, mi empresa. Y de pronto te enteras de esta gran enfermedad y realmente te tropiezas y caes. Como lo dije, te caes y se te arrumba todo y es como que otra vez de nuevo a escalar, ¿no? Es una lucha. Sí, pero esa forzaleza que tenés y esa fe que se nota que tenés, yo creo que tu papá también eso lo debe sentir y esa energía le llega. Así es, mi mayor pilar es Dios. Creo que el último diagnóstico lo da Dios. Y como lo he dicho, soy una luchadora. Mi diario, mi vida es una lucha diaria. Y ahora vas a empezar a luchar por alguien más. Eso es aún más valorable, porque a pesar de estar con esa batalla interna, como te decía, vas a venir a bailar un escenario y a luchar por el sueño de otra persona. Y justamente de eso se trata lo que vamos a ver a continuación, el momento en que la Chimo Salas conocía a su soñador. Vamos a verlo. Con alegría y música, Estefanía Salas, la Chimo, se dirigió hasta la casa de Javier Monge para sorprenderlo y darle la noticia de que será parte de Bailando por un Sueño. ¡Javi! ¿Cómo están, chicos? A ver, nos voy a formar. Hola. Chicos, me acompañan allá. Les tengo una sorpresa muy loca. Vengan por acá. Vamos, vamos. Nos vinimos con la hora loca, como me caracteriza. Soy Chimo Salas y realmente quiero darles la noticia de que vamos a luchar por su sueño. Están entrando a la tercera temporada del Bailando por un Sueño y vas a ser mi soñador. Y yo, la verdad, muy feliz y muy contento. Gracias. Y más bien yo orgulloso. Y gracias por todo esto, ¿no? No, voy a llorar, chicos. Realmente me emociona tenerlos acá. Estamos luchando por una misma situación y realmente le vamos a poner fuego en la pista. Me comprometo mucho con ustedes dos porque sé por lo que están pasando y solamente las personas que pasamos por esto lo vamos a entender. La fe mueve montañas y yo creo que Dios es el único que nos va a poder dar la fortaleza para poder luchar con esto. ¡Qué momento tan emocionante, Chimo! Ahí estabas encontrándote con tu soñador y muy a tu estilo con la hora loca. ¡Ah, con la hora loca, obvio! Iba a darles alegría, pero bueno, las lágrimas igual ahí me vencieron, ¿no? Hermoso, hermoso. Y ya pronto los vamos a ver a los dos juntos, Mariano. Súper emocionada con mi soñador que se llama Javier. Realmente valoro mucho el sueño y estoy feliz. Vamos a ver todo. ¿Y qué tal? ¿Empezaron los ensayos? ¿Ya cómo se llevan? No, ya estoy macurgada. Mira, ya estoy moreteada, moreteada. Toda esta parte aquí está moreteada. La narga está moreteada. No me pregunten por qué. No me pregunten por qué. Por favor, Chimo. Me muero por verlos bailar. Y ante todo, Chimo, te quiero dar la bienvenida a nombre, obviamente, de la Red Uno a este proyecto televisivo el más grande de Bolivia bailando por un sueño y mucha fuerza. Ante todo, que nada apague esa hermosa sonrita que nos encanta. No, muchísimas gracias a ustedes, a todo Bolivia. Chimo Salas está aquí para alegrarnos, alegrarnos a todos ustedes y espero el apoyo de todos ustedes. Gracias, Chimo. Gracias, Mariano. Bueno, ustedes acompáñenme porque, ¿saben qué? Llegó un momento que me encanta. ¿Saben qué momento del día es ahora? Mi momento favorito. El momento de refrescarme con una deliciosa Coca-Cola Cero. Atrévete a probarla y confirma su delicioso sabor. Coca-Cola Cero, auténtico sabor, cero azúcar. Con Coca-Cola vamos una pausa. Ya regresamos con más Bailando por un sueño. No se muevan. Salud. Y todo lo malo se va, se va bailando. Toda la... Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandito.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Zoho. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele también tenemos otros contenidos interesantes como por ejemplo cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress Ebay o similares y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Ya lo saben. Con Cris voy a invitar a Mariano. Vente Mariano que vamos a recibir a nuestros próximos invitados. Vienen dos. Dos. Dos invitados. Dos cuerasos. Sí, tremendos. Tremendos. Que desde que los presentamos ya los vimos en el Cantando por un Sueño y esta es la primera vez que van a estar con nosotros ya en el Bailando por un Sueño rumbo al gran estreno. Así que le damos la bienvenida a Andrea Barrancos y Diego Quiñones. Bienvenidos, bienvenidos, chicos. Bienvenidos, chicos. Tremendas figuras del Bailando por un Sueño, Mariano. Bien, bien. Mirá cómo viene Andrea. Los dos. Los dos están hermosos, Laura. Mirá que el caballero le agarra la mano. Cada día más linda. ¿Cómo están? Hola, Diego. Cada día más linda. Los dos están hermosos. Bienvenidos. Hola, Andreita. ¿Cómo estás? Bien, vamos a conversar con ambos. Cuando ellos vienen, bueno, ¿cómo se quieren acomodar? ¿Ahí están bien? Nos vamos al centro, chicos, para que se nos vea bien a los cuatro. Ahí está. Chicos, ya empezó el Bailando por un Sueño. Están con nosotros esta noche. Es súper importante su presentación oficial prácticamente en el programa y ustedes están ingresando juntos una vez más al escenario. ¿Les gusta ingresar por esa pantalla juntitos? Todavía juntos, pero separados. La verdad, muy buenas noches. Súper contentos de ya estar en este escenario bailando. Ya ansiosa yo de poder estar aquí bailando con mi soñador. Contentísima. La verdad que Diego, esté o no esté, a mí me da igual. Ay, por favor, no te crees nadie, Andrea. En serio, la verdad me da igual. O sea, es como cualquier otro participante. En primer lugar, estoy muy ansioso de que todo empiece. Quiero bailar, quiero dar 100% por mi soñador. Estamos muy enfocados entonces y vamos a tratar de consolidarnos como pareja y llegar lo más lejos posible. ¿Qué te parece lo que acaba de decir? Lo que dice Andrea, dice que le va y le viene que yo esté bailando también. Pues entonces, ¿por qué me llama? ¿Por qué me mensajea? ¡Opa! Te llama, te mensajea, pero si ella nos contó que está en pareja. Obvio que todo el mundo sabe que tuvimos una relación y todo eso, pero como que ya yo no cambié de hoja, cambié de libro. Y otro día... Ay, Andrea, por favor, tenés novio y también andás buscando otro. ¿No te alcanza con lo que tenés en tu casa? ¿Cómo es el tema? Para nada, la verdad yo no sé de qué llamadas habla él. María no sabe. María no sabe. María no contamos. Yo sé, yo sé, él me mostró su celular en donde, bueno, Andrea lo llama todos los días, Andrea, por favor. No, eran llamadas de privado, te cuento Laura, pero él dice que era yo. O sea, lo llaman de privado y él alucina en su mente, en su cerebro. Ah, él supone que eres tú. Sí. Es que las cosas no es hablar, sino que las cuento y las muestro con prueba. Y María no sabe, porque María no me hizo una entrevista y yo leí mi teléfono, llamo al número y sonó el número de Andrea. Y también hablaste de mensajes. Sí, me mandó mensajes igual. ¿Qué dicen los mensajes? Contanos un poco, Diego, para aclarar. a lo que me voy es que ella tiene pareja, creo que tiene pareja, entonces la tiene que respetar. ¿Estás en pareja, André? Sí, hace seis meses, la verdad, súper contenta. Además, estoy muy enamorada. Se nota. Eso no te cree, no te creo mucho que estés enamorada. Diego no le cree, dice, se nota, lo dice, de forma irónica. No, porque cuando estás enamorada de sí, entonces yo creo que tienes que respetarla. Pero en ningún momento, no, en ningún momento no te he dicho nada en los mensajes que hablen de nosotros. Los felicité para su cumpleaños por Facebook. Te hago una pregunta, entonces, ¿por qué me llamas? Entonces, la llamada tampoco, ni siquiera hablamos. no te contesto, una sola llamada. Yo sé por qué te llama, porque ella no se puede olvidar seguramente de lo que hay abajo de esta remera. Contrale a la gente lo que hay abajo de esto. Ya se olvidó, yo creo que sí. Por favor, mostráselo al público, a las chicas, por lo menos para que te vote. Además que Diego dijo que cuando arranque el Bailando por un Sueño se iba a quitar la camisa y bueno, ya arrancamos el Bailando por un Sueño. ¿Pero qué pasa? ¿Es una promesa? Es que llamar la atención así porque en el baile la verdad no creo que le vaya bien. Ay, bueno, Andrea, vos tampoco digas mucho porque vos mirá cómo te viniste vestida y con estas dos ninas acá adelante también. Pero Andrea, ¿cómo está despampanante? Una vueltita, ¿te ayudamos? A ver, a ver. ¿Cómo la ves, Andrea? Estás en tu mejor momento, ¿no, Diego? Sí, yo creo que sí, todas las participantes están tan hermosas, tan bonitas. Hay las extranjeras, las paraguayas igual, tan hermosas. Entonces va a ser un bonito. ¿Físicamente competitiva con las paraguayas? Sí. ¿Físicamente la ves? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver un poco sobre ustedes, ¿ok? Vamos a ver cómo fue esa historia de amor, la ruptura, amor, desamor, todo, todo, todo lo que pasó a continuación. Todo comenzó cuando por esas cosas de la vida, Andrea y Diego, ambos solteros en ese momento se conocieron en la cancha más entretenida de Bolivia, en el programa Jugados. Marquenle, necesitan cachete, acérquese, no va a pasar nada. Bésame, de puta ropa. Mirá cómo le quedó el cachete, mirá. Así para muchos, esta pareja tenía todas las condiciones para durar en el tiempo, sin embargo, el destino dijo otra cosa. Ahora, el destino los vuelve a juntar y si bien la competencia todavía no arranca, ya se mostraron los dientes en su presentación en la pista del cantando. Diego, explíqueme, ¿cómo que no quiere hacer la entrevista junto a Andrea? No, no hay ningún, por mí no hay miedo. Andrea, miedo, ¿de qué te tengo que tener miedo? Sorpresa para mí, encontrarla acá. ¿No sabías que ella también estaba en el baile? Absolutamente, no sabía nada. Andrea la tengo bloqueada a Facebook, la tengo bloqueada a Snapchat, la tengo bloqueada a todo, todo, entonces de Andrea no sé nada, de Andrea no sé nada. Andrea, ¿vos lo bloqueaste? No, para nada, yo no tengo por qué bloquear, ¿no? Todos mis fans pueden ver mis páginas, mis redes sociales, entonces él es uno más, él es uno más. Te hago una pregunta, Andrea, ¿te incomoda mi presencia acá en el baileando? No, para nada. ¿Qué más puedo hacer? No, no es tu opción si te eligieron ni modo, digamos, aguantarte, ni modo, digamos, aguantarte. Si mi presencia le incomoda, yo quiero saber por qué me llamabas ahora todo el día, ¿qué me llamabas ahora todo el día? No, 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 para nada. Aquí es con prueba. Era una segunda oportunidad, ¿me llamaste o no me llamaste ahora? Estaba ahora con una amiga en común de nosotros y nada, fue ella la que lo llamaba, pero no. Ya ella admitió que era la amiga que le llamaba. Sí. No le crees, ¿no? No, yo que no, no, yo que no. ¿Vos crees que va a ser un buen papel? Por lo menos va a llegar al segundo mes en la competencia. Bueno, ojalá que sí, no por su soñador, no tanto por él, pero a ver, vamos a ver qué tal le va. ¿Será que realmente para ambos les es indiferente el competir en el bailando o podría el programa hacer renacer los sentimientos entre ellos? ¿Qué pasó aquí, chicos? O sea, el amor nació en la Red Uno y ahora vienen tantos encontrados. ¿En qué momento se acabó el amor? Cuéntenos. Lau, yo le creo a Diego, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué le crees a Diego? Para mí, estaría enganchada con él todavía. Yo le creo a Diego. Como persona, yo soy siempre sincero y Andrea lo sabe, entonces la relación ya no da más. Pero tiene que haber una razón de fondo para que una relación termine. Entonces... ¿Cuál puede? Diego. Como siempre dicen, no, nunca terminás de conocer a la persona, ni ella a mí, ni yo a ella. Entonces, yo fui a que tomé la decisión de tratar de alejarme de Andrea como personas mayores. Hablamos, llegamos a un acuerdo, entonces ella está feliz por su lado y yo ahora por el mío. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Para qué tener este tipo de trato en el que obviamente vemos que no es cuando una pareja termina en los mejores términos y continúa la amistad? Entre ustedes, evidentemente, hay algo que está totalmente fracturado. La verdad, te cuento, Laurita, por mi lado no hay ningún problema, yo no lo bloqueé a él de Facebook, Whatsapp, Snap, en ningún momento quedé dolida de nada como él. Ya, entonces, yo no tengo ningún problema, conocí a otra persona en el poco tiempo que terminé con él, ya lo conocía. ¿Cómo se llama su novio? Roberto. Roberto. Ya, entonces... Ahí está Roberto, justamente en pantalla. Él es, Él es, ¿no? Sí, entonces... ¿Cuándo comenzó la relación? Hace seis meses. ¿Y hace cuánto terminaron ustedes, Diego? No me acuerdo. A ti te preguntas, ¿hace cuánto terminó la relación? Llevaba bien las cuentas que no se acuerda de eso. ¿Cuál fue la razón? Nos quedamos con esa duda, ¿no, Mariano? ¿Fue por Roberto que se terminó la relación con Diego, Andrea? No, yo ya había terminado con Diego días antes, entonces, no... ¿Días antes? Diego, Diego, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Roberto? Es medio gordito, ¿no es cierto? La verdad, no hace su gusto, Andrea. Es gordito, Andrea, tu novio. Dice que terminó conmigo días antes, pero sin embargo, ella vivía en Cochamba, o sea, no sé la verdad, entonces, yo la vi con las cosas como persona mayor y se las dije, con calma y con el cariño que le tenía, pero bueno, si ahora decidió estar con él, está bien, bien, la apoyo, si es feliz, pues bien por ella. Se ha especulado, chicos, que entre ustedes hubo un infiel, que hubo infidelidad, ¿no? De parte de ella o de parte de él, ¿de quién habrá sido, Mariano? ¿Quién fue el infiel en esta pareja, chicos? Por favor, estas historias, a mí me encantan, ¿quién le metió los cuerdos? No te va a gustar, Mariano, es horrible la infidelidad. A la gente de su casa también le va a gustar saber quién fue el infiel. ¿Fuiste vos, Andrea? No, yo no fui. ¿Fuiste tú, Diego? Yo la respeté hasta el último día que estuve con Andrea. Ah, pero alguno de los dos habrá sido, entonces. No, si alguien le ha fallado a alguien, entonces comprueba, no sé, algo, pero yo nunca, jamás. Justamente, para hablar de eso, ¿quién fue el infiel? ¿Hubo o no infidelidad? Tenemos esto a continuación, veamos. A ver. Son muchos los rumores acerca de una supuesta infidelidad en esta controversial pareja. Le consultamos a ambos y así respondieron. Bueno, cuando yo terminé con Diego, hubo, la gente habló mucho de que a los pocos días que yo terminé con él aparecía arreglada con otra persona, entonces, pero ya habíamos terminado. Yo ya conocí a esa persona con la relación que estoy ahora, pero ya habíamos terminado, entonces no, no hubo infidelidad. ¿De mi parte no hubo? Cuando uno dice las cosas, yo creo que para comprobar eso es tener pruebas y todo eso, entonces, pueden decir muchas cosas y la relación se acabó porque los dos tomamos esa decisión, tomamos esa decisión, entonces hay que respetarla y eso, ella feliz por su lado y yo por el mismo. ¿Pero no hubo infidelidad? Por mi parte, no. ¿Pero qué opinan los participantes? Cualquier persona puede ser infiel, depende ya de cada quien. Pienso que si en algún momento han sido o no han sido, ellos son conscientes de los actos que han hecho. Si es que hubo algo sincero, yo creo que nadie más que los dos lo sabe y si ha sido una estrategia, yo creo que también entre ellos va a quedar, ¿no? El infiel, lo siento, brother, obviamente que Quiñones, obviamente que Quiñones, yo la conozco a un rey, un angelito. No sé si se hayan sin infieles, pero ojalá y no, no sé. No creo que se hayan sin infiel porque ya hubiera salido a flote, digamos. Yo creo que no hubo la verdad. Las únicas dos personas que pueden saber y que pueden decir no si fue amor son ellos dos. ¿Habrá sido Diego Quiñones el responsable de esta ruptura? ¿Quién habrá sido el infiel? Antes de hablar de eso, nos vamos con Laurita que está en la sala de Essica, por favor. Muy bien, estamos en la sala de maquillaje de Essica con una invitada. Aparte de que ya conocimos a nuestra famosa Gabriela, miren quién vino, por favor, a apoyar en este primer programa de Bailando por un Sueño. Gabi, Miki está con nosotros. Mi ratona, mira, estaba queriendo usar ahí un labial. Parece un retoque. Le encanta, obviamente también a ella el maquillaje como a mamá. Le encanta, la verdad que le gusta la cámara también, así que Miki, saluda. Hola, Dí. Tiene muchos fanáticos también, Niki, ¿no? Que la siguen y también le dan like a la familia Marquina gracias al carisma que tiene Niki. Claro, a ver, hazle hablar. Hola. Hola, Niki. Hola, Dí. Dile suerte, mamá. Siete, mamá. Ay, hermosa, le doy muy bien. Felicidades, Gabi, por la hermosa familia que tienes. Y bueno, invitar también a la gente que en este momento está sintonizando a que visite nuestras redes sociales y le dé like también a tu foto, a los posteos que estamos haciendo también de la presentación de los famosos aquí en el primer programa de Bailando por un Sueño rumbo al gran estreno. Bien, espero chicos que les haya gustado la entrevista, toda la nota que hicimos de mi soñador obviamente también y bueno, denle like y obviamente síganme porque siempre vamos a estar haciendo grandes recorridos con todas las fotos en lo que es el Bailando tercera temporada. Gracias, Gabriela Mariano, volvemos contigo adelante. Gracias, Laurita. Yo no puedo creer. Yo te voy a contar algo, Andrea, porque a mí Diego me contó hace un tiempo que la infiel había sido esbo. Él me dijo eso, ella me metió en los cuernos. ¿O no es así, Diego? Específicamente no. Yo te dije que yo no la había fallado. A él no sé. No, dices que ella se había fallado. No sé la verdad. ¿Pero dudas? Las dudas siempre van a estar. Igual que ella de mí, yo creo, por eso están las articulaciones, entonces, pero yo estoy consciente que la respeté hasta el último día que estuve con ella. Y vos me contaste que tu novio te dijo, tu novio actual, te mandás una más y te dejo, me dijiste que te dijo. Porque muchas, te mandás, muchas, muchas, muchas. No, lo que pasa es que no le gusta que esté con mi ex aquí al lado. Yo creo que a nadie le va a gustar. También en las redes sociales, las fotos con él, los comentarios siempre a los amigos. Entonces, no, no le parece bien ni le gusta que esté con mi ex pareja, ¿no? Claro. Y bueno, pero se la va a tener que bancar porque ahora este es tu trabajo y estás peleando por el sueño de alguien. Así es, eso es lo importante que estoy luchando aquí por el sueño de mi soñador y a eso he venido, no estar al lado de este hombre. Andrea, te quiero hacer una pregunta, me vine volando para hacértela. ¿Tú sabías que tu ex, o perdón, tu actual pareja es el ex de la Chimo Sala? Sí, te cuento que me comentó eso, que fueron ex hace como 10, 12 años atrás, entonces sí, lo sabía hace bastante tiempo atrás. Tenemos una nota porque la Chimo también dio declaraciones al respecto. Vamos a verlas, por favor. Bueno, Chimo, queremos saber si tú recuerdas este nombre. Es Roberto Carlos alias El C.P. ¿Lo conoces? Claro, obvio. Ha sido mi primer amor, el amor de mi vida. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue eso? Ay, no, más bien, seguro está viendo el programa, así que le mando un beso a Roberto alias El C.P. Le decían C.P.1 y a mí C.P.2, porque él tiene un tremendo trasero y yo desde muy pequeña tenía el trasero también grande. Nunca hemos perdido el contacto, es un gran amigo de mi familia también, de mi hermana, de mi cuñado, es parte de mi familia y bueno, es una persona súper especial en mi vida. ¿Qué te parecen esas declaraciones, Andrea? Hace unos segundos decías, ¿a quién no le va a molestar que el ex todavía se presente en la vida, que no sé qué? Y sin embargo, la Chimo cuenta que ellos nunca perdieron el contacto. Que fue el gran amor de su vida. Sí, el amor de su vida. Sí, ya él me había comentado mucho tiempo antes que entra a la competencia, con él tenemos una amistad, ¿no? Antes de arreglarnos, entonces, siempre nos comunicamos las cosas, antes de ser novios éramos amigos, entonces, no hay ningún problema. O sea, ¿no te molesta que ellos todavía tengan contacto? Te cuento que yo reviso los teléfonos, los chats, entonces, es más, siempre cuando viajamos tratamos de ir juntos, aunque estamos un poco separados, y la comunicación que tienen es de amistad, de amigos, hasta él me manda los chats que tiene con ella, entonces, no pasa nada. Bueno, me alegro. Obvio, imagínese que él acepte que yo esté chateando con Andrea, va a ser muy incómodo. Cuando venga de estudio le vamos a preguntar, tal vez no le molesta, Diego. Va a venir a verte, Andrea, él vendrá a verte. La verdad, no creo, no creo, porque no le gusta. ¿Cómo no? Tiene que venir, sino quién va a echarte porras, traer los carteles y todo el apoyo, la barra brava, el novio. Y la papá que no quiere venir tiene vergüenza de que le preguntemos algo, andás a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa en las galas, Mariano. Te agradecemos, Diego, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Bienvenido al Bailando por un Sueño. Te invito, por favor, a que acompañes a nuestra producción. Nos vamos a quedar ya con Andrea, porque llegó el momento de ver ese encuentro, el primer encuentro con tu soñador, por quien vas a bailar en este escenario. Así conoció a Andrea Barrancos a su soñador. A ver. Hola, soy Andrea Barrancos, famosa Bailando por un Sueño. Y estoy súper ansiosa, nerviosa y feliz porque hoy día conoceré a mi soñador. Bueno, chicos, ¿están listos? Preparado, preparado, listo para tu encuentro. Yo también estoy súper lista, yo me voy a esconder aquí en la caja y de aquí le daré las sorpresas. ¿Por qué nosotros deberíamos elegir? Pues porque siempre he bailado desde muy pequeño. Me encanta bailar a veces en las calles demostrando el talento que uno tiene, ¿no? A veces hasta en semáforo, digamos, porque nos gusta el baile, es un arte. Por ahí ya veo también un poco de bailarines, de show. Al parecer son personas que también les gusta mucho el arte, les gusta bailar, les gusta demostrar el talento. Y pues bueno, es muy lindo escuchar música. ¿Te vas a aprender también para hacer aquí un show? Claro que sí, por supuesto, me animo. Trajimos una gran sorpresa acá que la caja, feliz con la hora. ¿Quién es eso? Para el soñador. Sí, ¿de verdad? A ver. ¡Sí! La verdad que ya súper contenta, estaba ansiosa a conocer a mi soñador, feliz de venir a encontrarlo aquí en el semáforo, contentísima. Dale la noticia, ¿qué tenés que decirle? Que yo veas a tu famosa y que estás en el bailando por tu sueño. Estoy emocionado, me emociona mucho y pues bueno, agradecido con Dios y con toda la gente, ¿no? Con todos mis amigos, con todos mis familiares que me apoyan, emocionadísimo en conocerla también. No sé bailar, pero me comprometo que juntos vamos a poder, vamos a practicar, nos vamos a dedicar 100%. ¡Esto es Bailando por un Sueño! Tremenda sorpresa, qué lindo, pleno semáforo, Mariano ahí con Laura Lonca. Sí, pero bueno, ahí me doy cuenta que tienen los mismos gustos con la Chimo, la Chimo con Laura Loca, vos también con Laura Loca, el mismo ex, por favor, Andrea. Ay, Mariano, por favor. Bueno, mucha suerte, Andrea, de verdad, fue un gusto tenerte en este primer programa, te invitamos por favor con Mariano y a ustedes en casa que me acompañen porque tengo un súper consejo que viene de la mano de CEDAL. Hoy tengo un gran consejo para darles. Bueno, llegó el momento de despedirnos, Mariano, ¿cómo se pasó tan rápido el programa? Yo es que teníamos invitados de lujo. Yo no puedo creer, Laura, ¿cómo se está formando este team para lo que va a hacer? No, no puedo creer. No veo la hora de que empiece el baile, quiero verlos bailar a todos, Laura. Y vas a, me parece, estrenar esas paletitas que estás con tantas ganas. Estrenar la lengua que la tengo bastante guardada de tiempo. Bueno, Mariano, mañana tenemos más invitados, vamos a estar conociendo todas las noches así como lo hicimos hoy en este primer programa a nuestro famoso rumbo a ese gran estreno que está muy, pero muy cerquita aquí en la Pantana Naranja. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya lo saben. La cita es todas las noches aquí a las nueve en punto por la señal naranja, por supuesto. Gracias, Mariano. Gracias a vos, Laura. Nos vemos mañana, gente. Gracias por acompañarnos. Bailando por un sueño llega gracias a Leyenda, imposible de olvidar de Esica. Auténtico sabor, cero azúcar, Coca-Cola, cero. Siéntete afortunado de ser boliviano y gana los 700.000 bolivianos con Salsas Cris.